Desde el 2007 estamos organizando estos eventos para que todos los docentes e investigadores puedan transferir los resultados de sus proyectos y aparte ponerse en contacto entre ellos, no solo difundir, sino promover la formación de proyectos interdisciplinarios, ya que aquí se convocan a las 12 unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión se han presentado alrededor de 500 trabajos científicos, es decir, que están participando aproximadamente más de 2.000 docentes e investigadores de la universidad y hemos convocado alrededor de 100 evaluadores de los trabajos presentados y presentadores de los póster que en esta ocasión se van a presentar en seis sesiones. Se hace en forma consecutiva todos los años, de manera que ha ido creciendo en la cantidad de trabajos expuestos, lo que muestra que la actividad es sostenida, es apoyada por los investigadores, da sus frutos, porque a partir de estos encuentros se crean nuevas relaciones entre grupos de investigación o con docentes que trabajan en las facultades, de manera que sí, es una muestra de avance en la tarea. Yo creo que el desarrollo obedece a que en estos momentos hay mayor apoyo a la investigación, no sólo apoyo en cuanto al desarrollo de infraestructura, sino también apoyo económico para poder promover el desarrollo de estos proyectos de investigación. ¡Suscríbete al canal!